Y siguen desertando los miembros de las fuerzas militares de Venezuela. Esta vez llegó Arauca, un sargento de la Guardia Bolivariana de Venezuela se cansó de la dictadura del presidente Nicolás Maduro. En la zona de frontera entre Venezuela y el departamento de Arauca desertó un oficial de la Guardia Bolivariana de Venezuela. El uniformado hubo varios días planeando su fuga por la seguridad que se está presentando en el estado Apure, Venezuela. Tomé la decisión porque ya no estoy de acuerdo. Como está ejerciendo este gobierno. O sea, hay mucha... Reprimen mucho tanto al pueblo y a nosotros nos hacen hacer y actuar de maneras que nosotros no querramos pero tenemos que hacerlo. Porque si no actuamos y acatamos las órdenes que nos dan o sea, nos sanciona y podemos hasta privar libertad le venden a uno traición a la patria. Entonces, no me gustó y no estuve ya de acuerdo de seguir cumpliendo esas órdenes. Y por eso tomé la decisión de venirme porque yo quiero apoyar a mi pueblo, no reprimirlo. Porque para eso nosotros somos un ente policial y de seguridad. Es para resguardar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. No para reprimirlos y negarles, por ejemplo, el derecho de que se expresen libremente. Según el sargento primero, Leonel Carrasco Gómez, la oposición al gobierno se quiere expresar lo que ellos sienten pero no lo pueden hacer. La otra parte política, cuando hacemos lo que es el chavismo y la oposición, o sea, es la oposición. O sea, ellos quieren expresarse lo que ellos piensan y lo que no están de acuerdo con el gobierno. Entonces, no lo pueden hacer pacíficamente porque los reprimen. Entonces, salen que ellos están haciendo un vandalismo, que ellos están quemando, que saquearon esto. Y a la verdad, a veces no es así. De verdad que me parece muy injusto que a veces el gobierno haga cosas que... O sea, no me parece. Todos tenemos derecho a la libre expresión. La frontera se encuentra muy militarizada, pero él pasó en una embarcación por el río Arauca, territorio colombiano, y llegó hasta el CAI de la Policía Nacional que está ubicado en el malecón ecoturístico. Me costó ingresar aquí al territorio colombiano porque las orillas del río Arauca, por acá por la parte del Amparo, bueno, tanto el Amparo como la parte por el Táchira, que es San Antonio, Ureña, están militarizadas. Incluso se han incrementado estos últimos días más la seguridad y el más número de funcionarios y de militares porque muchos compañeros han tomado la decisión y gracias a Dios lo han hecho, como yo hoy lo estoy haciendo, de que unirse a esta lucha y apoyar a nuestro país y a nuestro presidente Juan Guaidó. Entonces yo quiero expresar que le doy todo mi apoyo a esta lucha en este momento de nuestro país. El militar aseguró que en Venezuela existe un régimen porque allá les toca obligado apoyar a la persona del chavismo. Eso es un régimen porque a ti te pongan, no, tú tienes que a Juro apoyar a tal persona. En este momento, por lo menos Nicolás Maduro. Nosotros los militares tenemos que apoyarlo a Juro porque si no, nos meten presos por traición a la patria. También existen otros guardias que quieren desertar de este régimen, pero no alcanzaron a llegar a la cita acordada. No pudieron venir para acá porque se les dio la orden, como ya estaban previsto ya, de que ellos tenían las intenciones de venirse. O sea, yo en la tarde incluso los llamé, me comuniqué con ellos para ver si se venían y no pudieron salir del comando porque no los dejaron salir del comando porque como ya se tenían las intenciones de venirse, entonces los tienen como que vigilados y dieron la orden en los puntos de control de que si pasan por ahí se han capturado. Entonces, por eso se convivieron a venir conmigo porque nosotros íbamos a venir cuatro funcionarios y a la final se viene viniendo solo. Los militares que están desertando desde el vecino país solo esperan que el gobierno colombiano les garantice su seguridad porque no pueden regresar a Venezuela porque son sindicados de traición a la patria.